Buenas señoritas. Buenas señoras. Sí, deseo un celular que contenga Instagram, Facebook, que pueda bajar música, que pueda tener WhatsApp y que pueda hacer muchas cosas en él. Pues fíjese que tenemos todo lo adecuado para eso. Venga para acá. Les enseñaremos los últimos modelos de iPhone y Samsung. En esta repasada acá podemos ver el iPhone 5. Lleva todo lo que usted quiera. Súper rápido en Internet, Bluetooth incluido, Wi-Fi y todas las redes sociales. Está el nuevo modelo, iPhone 6, mejorado y súper útil. Y está para esos más convenientes, los que quieren un celular más chiquito, está el Samsung Duo. Me gustaría cuál elegiré. Escojo el Samsung. Muy bien. Perfecta elección. Samsung Duo. Solo aquí, en Tigo. Mucha voz, mirá qué trabajo. Mira el modo a terminarlo pues. Es para el 10 y el 20, es así. Es para el 20 y creo que son los 100 videos. Sí, mira. Mira esto. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilista, te voy a dar lo que yo siempre tomo en estos años que tengo estrés. Mira, como es tanta cosa que te tomo en otros aspectos ya. Es que no voy a poner energizante muy bueno a la electroplástica. Es para esos momentos en que estás estresada y querés tener energía para terminar las cosas. ¿Vamos a poner ya? ¿Vamos a poner? A ver, a abrirlo va. Te va a traer uno. Unir. Vamos a eliminar esta cosa. Estos juegos de ahora son muy aburridos. ¿Tienes problemas con los juegos? Sí, muchos problemas. ¿Y quieres nuevos? ¿Tú puedes decirme dónde encontrar nuevos? Claro, tenemos la solución. Solo marca asterisco 808 para obtener los mejores juegos de temporada. Recuerda, asterisco 808 para los mejores juegos de temporada. ¿Qué debes marcar? Asterisco 808. Estos sí son buenos juegos. Para los mejores juegos de temporada. ¿Por qué estás llorando? No puedo quitarle la mancha de mi camisa. ¡Ay, se me llenó de barbacoa y va a no sé qué hacer! ¿Necesitas algo para quitarle la mancha? Sí. ¡Tenemos la solución! Resolve para las manchas de camisas. ¿Qué es esto? Probaremos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la solución! Este es Polache. Por una historia catracha. Ando acabado, medio golpeado. De tanto juarú, encachimado. ¡Bienvenidos a Entrevistados con Doña Concha! En este programa de Entrevistados, hoy iremos a la calle a preguntarle a la gente cosas sobre nuestro gobierno y nuestro país. Veremos a quién encontramos primero para hacer la primera pregunta. ¡Ay, ustedes niños! ¡Vengan para acá! ¿Qué piensa que es ahora? ¿El dengue o el chikungunya? El dengue. ¿Por qué? Porque el dengue es más difícil de tratar que el chikungunya. ¡Exacto! Aquí la gente está bien informada de lo que pasa en este país. ¡Vamos a ver a quién le preguntamos! ¡Gracias! Miren, ¿saben lo que hacen las construcciones? Bueno, les voy a explicar por si no saben. Las construcciones hacen que surjan los zancudos del dengue y el chikungunya. Así que miren, si usted tiene una construcción que no debe estar de hombre, que tenga todo el piso listo para hacer las cosas. Por ejemplo, por ejemplo, esta que va a hacer aquí, no sé si es piscina o es un chikungunya, pero aquí cuando llueve cae agua. ¿Y eso qué hace? ¿Y eso qué hace? No se lo recuerde. ¿Quién se lo dijo? No. Música Música A ver, veremos a quién nos encontramos ahora. ¡Disculpe, niño! ¡Ay! ¿Usted piensa que hay suficientes medicamentos en los hospitales de Honduras? No. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque se lo roban. ¿Quién se lo robó? No sé. Música Música Hablo español, hablo español Y más más con entrevistados Y ahora le vamos a preguntar a este señor ¿Qué opina usted de la corrupción en Honduras? Estoy en contra de la corrupción totalmente ¿Por qué? Porque no es bueno para Honduras ¿Pero por qué no es bueno? Porque se roban el dinero Bueno, eso sí, pero tiene que dar su punto de vista Ese es mi punto de vista, es malo Porque no hay gobernabilidad Bueno, correcto Eso es lo que opina el señor Y eso es lo que piensa el señor José Luis Acerca de la corrupción en Honduras Preguntas en entrevistados Veremos a quién nos encontramos ahora ¡Niño! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga para acá! ¡Ey usted! Sí, usted ¿Piensa que hay suficientes medicamentos en los hospitales de Honduras? No ¿Por qué? Porque todo se lo han robado ¿Quién se lo ha robado? Mario Zelaya y el gobierno ¡Así es, señores! ¡Así es! ¡Este niño se instaba cerca de lo que pasa en Honduras! ¡Déle un fuerte aplauso! ¡Me lo ha gustado! ¡Déle un fuerte aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La pincelada va a estar bien yuca Preocuparse por la población Exacto Preocuparse por la población, dice ella Eso es lo que necesita este país En el sistema bancario nacional El dólar se compra a 20.4922 Y se vende a 20.6356 El euro Se compra a 26.3325 Y se vende a 28.4771 Y se vende a 28.4771 Bienvenidos a la sección del espectáculo Catrachal Solamente en Chambe Catracho Acompáñanos Empezamos con el lunch De los niños 2015 de Altares y el de Marano Ellos se reunieron un sábado 25 de julio por la tarde Para poder celebrar este conmemorativo Lunch para su último año Y disfrutar un tiempo juntos Muchas felicidades en sus futuros Muchas felicidades a la pareja Barrientos Cáceres Por la llegada de su primogénita Sofía Nicol Barrientos Cáceres Muchas felicidades y bendiciones Si yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira En este convivio familiar Todos los familiares Podrán disfrutar De grandes platos típicos De varios países Con ellos Se va a llevar a cabo Un carnaval Para todos disfrutar De todas las edades En este convivio familiar Todas las familias Podrán disfrutar De una degustación De los platos típicos De muchos países Se va a llevar a cabo Un carnaval Que todos pueden disfrutar En familia Lo más importante De este evento Es pasarla en familia Y todos disfrutan ¿Qué quiero hacer con mi familia? Para probar nuevos sabores Y para disfrutar De los huevos Para convivir Con mis amigas Para que la familia se diga Para demostrar Tu creatividad Para que mi familia Se divierta Para disfrutar De la comida Para jugar al voleibol Para disfrutar Del entorno mecánico Para comer de un guapo típico Para conocer Nuevas culturas Para conocer Diferentes países Para vagar Porque vamos A mi escuela Panamá Con la comida Ecuador De la comida De la comida De la comida Para jugar Como parte Con cosa grita Con el día Que te llegando Y así Ya está en camino El mundo se está sumando A la vista De la comida Me sirve Paz Que te llegaron A la comida Que te llegaron Que te llegaron No me sirve No me syn Court No me irón Pero me irón No me ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes problemas para las bodas, eventos o reuniones sociales? ¿Buscas ese sentido de dolor para dejar a todos impactados? Pues tengo tu solución Prueba Adictos El perfume que dejará todos tus hombres a tus pies Ponte a donde quieres ser besada Te lo recomiendo, 100% satisfacción ¿Estás estresada? Sí Usa Stress Ball La pelota que te ayuda a calmar tu estrés No te quedes con el estrés y pásenselo a la pelota Stress Ball El carro es rojo El carro es rojo Muy bien Con Open Catracho puedes aprender el mejor español con la tecnología más avanzada El carro es rojo Bien Los métodos tradicionales para aprender español han quedado atrás Ahora puedes aprender con Open Catracho para que hables el mejor español del mundo La situación del mundo La situación de Andera aquí está bárbaro Sí hombre El show de Doña Concha, no se me pierda a las 2 de la tarde por Chambre Catracho Después de un día de trabajo duro Toma Chin Chan Para aliviar dolores musculares Chin Chan está compuesto por extractos naturales que alivian el estrés causando la relajación de los músculos Chin Chan Aprobado por expertos en medicina japonesa Chin Chan Este es Polache Con una historia catracha Ando acabado medio golpeado de tanto guaro encachimbado de... Estamos entrevistados con Doña Concha, seguimos aquí con María y le vamos a hacer otra pregunta ¿El tráfico de los viernes es afectado con las marchas de las anortes? Sí afecta porque sí, agarra unas calles Bueno, eso tiene toda la razón ellas Se agarra a las calles y por eso abre un tráfico tremendo como desde las 5 hasta las 7 de la noche Con más entrevistados con Doña Concha Veremos aquí en la salud las siguientes preguntas del día Esta señorita Vila Se piensa que la educación con el nuevo reglamento ha mejorado Con eso que puse el ministro ahora de pasar con 70 las clases Pues yo pienso que ha sido mejorado Porque ahora todos los alumnos tienen que pasar con una mayor calificación Ya no pasan con 60, pasan con 70 Entonces su esfuerzo mental es más que el que tenía en los niños antes Muy bien, muy bien Ella tiene toda la razón al decir eso Seguimos con otra persona Señorita Vila Hola, buenas tardes Bueno, usted cree que las invitaciones de las calles se deben al desastreo que hay en nuestra sociedad Porque la necesidad basura es nada más Pues si yo digo que en este país hay muchas personas que solamente botan la basura en cualquier lado Y no tienen sus drones Entonces debería como haber más con educación en ese tipo Muy cierto, muy cierto En este país tenemos que mejorar nuestra educación Ser más educados, botan la basura donde debemos Así que siga los consejos de Doña Concha Y sea educado No sea puerco y no tire las cosas en la calle Con más entrevistados con Doña Concha Veremos a quién hacemos las siguientes preguntas del día Esta señorita Vila ¿Se piensa que la educación con el nuevo reglamento ha mejorado con eso que puso el ministro ahora de pasar con 70 en las clases? Pues yo pienso que ha sido mejorado porque ahora todos los alumnos tienen que pasar con una mayor calificación Ya no pasan con 60, pasan con 70 Entonces su esfuerzo mental es más que el que tenía en los niños antes Muy bien, muy bien Ella tiene toda la razón al decir eso Seguimos con otra persona Señorita Vila Hola, buenas Buenas, buenas ¿Usted cree que las inundaciones de las calles se deben al desaseo que hay en nuestra sociedad? Porque la gente se tira la basura en toda la casa Pues sí, yo digo que en este país hay muchas personas que solamente botan la basura en cualquier lado y no en sus drones Entonces debería haber más educación en ese tipo de cosas Muy cierto, muy cierto En este país tenemos que mejorar nuestra educación Ser más educados, botar la basura donde debemos Así que siga los consejos de Doña Concha Y sea educado, no sea tuerco y no tire las cosas en la calle Me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado De la pausa y seguimos con más entrevistados con Doña Concha Seguimos con la pregunta número 2 ¿La ley que habían impuesto los pareros era verdadera o fue un malentendido? La opción A que era un sí fue respondida por un 75% de la población Y la opción B que era no con un 15% de la población O sea que la mayoría de personas dicen que esto fue un malentendido Y seguimos con más entrevistados con Doña Concha Hoy en nuestro programa vamos a hacer una serie de preguntas al público que nos ve y que nos doña La pregunta número 1 es ¿Qué aspectos son esenciales para mejorar la economía de Honduras? A. Menos corrupción Un 35% de la población dijo que menos corrupción cambiaría la economía en Honduras B. Más empleo Un 45% dijo que sería esta la mejor opción para mejorar la economía en Honduras Y la última que es la SED, ayuda internacional Un 15% de la población dijo que esto mejoraría la economía en Honduras ¿Cuál será la respuesta correcta? Envíe su respuesta al Asterisco 101 para participar en esta encuesta De la pausa y seguimos con más entrevistados con Doña Concha Seguimos con la pregunta número 2 ¿La ley que habían impuesto los mareos era verdadera o fue un malentendido? La opción A que era un sí fue respondida por un 75% de la población Y la opción B que era no con un 15% de la población O sea que la mayoría de personas dicen que esto fue un malentendido ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Chambre Catracho! A la una de la tarde todos los días Nos vemos mañana a la una de la tarde En... ¡Chambre Catracho! ¡A la una de la tarde todos los días! ¡A la una de la tarde! ¡A la una de la tarde todos los días! ¡Suscríbete al canal!